Coincidiendo con los dos meses de erupción, el Cumbre Vieja ha experimentado diferentes fenómenos para recordarnos que sigue muy activo. Este viernes se producía un nuevo desbordamiento de lava, el mayor terremoto hasta la fecha y una intensa actividad con más lava que ha seguido dañando nuevas zonas. De repente durante la noche algo llama la atención en la parte más efusiva del volcán. La lava vuelve a desbordarse, dos corrientes que durante casi una hora rebosan el cono principal e impulsan la colada que se dirige hacia el mar, un aporte suficiente para que acelere la destrucción de algunas viviendas y plataneras. La madrugada también se agita con el terremoto de mayor magnitud registrado desde que comenzó la erupción. Seguimos pensando que es un reajuste del terreno. Con este remolino de cenizas que destaca en el resplandor de la lava o este telón de humo que se eleva hasta devolverle la oscuridad a la noche de la isla. Con la luz del amanecer descubrimos un nuevo paisaje que parece cubierto de niebla. Estos son condensación de gases, de vapor de agua y además reforzado por la lluvia de las últimas horas. Y ya de día comprobamos que la colada situada entre la laguna y la montaña de Todoque no se ha detenido. Continúa adentrándose en zonas de cultivo e incendiando casas. Dos meses después el volcán sigue condenando a la desaparición terrenos que estuvieron habitados en La Palma.